Acabo de subir un video a mi canal principal diciendo que no había ningún spoiler y en menos de una hora Dafukboom me dio una cachetada y me dijo Aquí está tu spoiler Todo esto y más aquí Siéntate, ponte cómodo porque este video está muy interesante Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están Y les aseguro que no se van a arrepentir Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Literalmente me encontraba en directo en TikTok Porque por si no lo sabías, hago directos en TikTok todos los días Y el chat me dijo Blen, spoiler, spoiler Y así de qué, pero qué pasa, qué está pasando Pero yo estoy jugando a Fortnite Pero no entiendo esto, qué es esta locura Y efectivamente, amigos Tenemos nuevo spoiler de parte de Dafukboom en su tienda oficial de Fortnite Y lo estás viendo en pantalla Vale, hay muchísimo que analizar en esta imagen Así que vamos de menos a más Lo primero es que vemos a un Skibidi con sus lentes oscuros Con muchísimos brazos Cada uno tiene diferentes sierras Ya saben, para eliminar a los Cameraman De igual manera cuenta con patas de araña Que es lo que hace que este Skibidi pueda moverse de un lugar a otro Vemos que este Skibidi es nuevo O al menos no lo recuerdo haber visto antes Pero está muy feliz porque sabe que todos los ataques que le está llegando No están funcionando Otra cosa que no sabías Es que ya tenemos grupo de WhatsApp Y el link se encuentra justo abajo en la descripción de este video Por ahí podemos platicar tú y yo Y comentar diferentes spoilers de Skibidi Toilet Bueno, quitando eso Algo muy importante que seguramente no te diste cuenta Es que del lado izquierdo hasta arriba Tiene un texto en inglés Ese texto en inglés dice You have no idea what's coming Que en español creo que dice No tienes idea de quien viene O quizás también puede decir Tú no tienes idea que viene Esto se refleja en la sonrisa de este Skibidi Toilet Porque amigos, como pueden ver Tiene tecnología nueva Y vemos que algunos Cameraman Se ven ya... Ya saben, con su cuerpo Pues partidos a la mitad Ya saben, muy sangriento esto Al fondo podemos ver una puerta roja Así que eso me hace pensar que quizás No nos encontremos en la última ubicación Que vimos en el episodio Sino en una ubicación completamente diferente Quizás en la nueva guarida Skibidi Toilet Esto lo comento chicos Porque sí Está él Está aquí Y sigue observando todo Con ustedes El agente Dafuk Boom Es la primera vez que vemos al agente Dafuk Boom En un spoiler O sí, eso creo Así que sí Esta ubicación es nueva Nunca antes vista Porque si el agente Dafuk está observando Es porque no sabe dónde se encuentra Y qué puede llegar en esta ubicación Es más Ni siquiera sabemos quién está disparando estos láseres Puede ser tanto Cameramans O algo grande Porque los disparos vienen desde muy arriba O quizás los mismos Skibis Están peleando contra él No sé Teorías locas no quiero saber en este momento Lo que es una realidad Es que justo ahora tenemos nuevo spoiler Y con esto ya son dos El primero fue el G Toilet Completamente espantado Preocupado Y aterrorizado Y el segundo Un Skibidi Completamente confiado Y con ganas de que le sigan disparando Porque ninguno de estos láseres Le está provocando daño Más a la derecha Podemos ver otra sierra Justamente en la esquina derecha No sabemos si es de él Sea un brazo que le han cortado O simplemente Un Skibidi Que fue derribado Antes que él Otro detalle Muy importante Es que del lado derecho Tenemos esta pared Donde hay un número Que se repite muchas veces 74 74 74 74 Eso puede responder El texto que viene Hasta el lado izquierdo Que dice No sabes que viene Quizás hasta el episodio 74 Veamos a que se refiere Este texto misterioso Y este episodio Simplemente sea Una introducción De lo que efectivamente La Fuck Boom Nos está adelantando Que algo O alguien Está llegando Seguramente hay otro secreto Por ahí escondido Pero por ahora Es lo que tenemos En este momento Así que deja tu like Y suscríbete Porque ahora sí que sí Se viene lo épico En el video pasado Que subí hace literalmente Nada de tiempo Comenta algunos secretos En las redes sociales De la Fuck Boom Por si quieres ir a verlo Pero este video Creo que es más importante Porque aquí no es solamente Teorías Sino una realidad Un spoiler Un Skibidi Toilet Super poderoso Con armas de sierras Una puerta roja Un texto que dice Algo viene El agente La Fuck Boom Y el número 74 En una sola imagen Si notaste algo más En este spoiler Déjame saberlo en los comentarios Y dime tú Que opinas acerca de esta imagen Todavía no se conoce Cuando tendremos el episodio Pero ya tenemos Un segundo spoiler En la tienda oficial De la Fuck Boom Que de hecho Este spoiler También confirma Que lo que veremos Será el episodio 73 Parte 1 Teniendo eso en cuenta Esto significa una cosa Que el número 74 Que aparece aquí Significa que en este episodio Veremos algo épico Aún va a tardar Muchos días Que podamos verlo Porque esta es la parte Número 1 Del episodio 73 No sabemos todavía Cuántas partes Tendremos de este episodio Que me imagino Que serán dos máximo O simplemente este número Esté por ahí Sin ningún significado Pero chicos Ya sabemos que The Fuck Boom No deja todo así Siempre hay secretos Ocultos en todo lo que hace Y estoy seguro Que este número Es una de ellas Como siempre Déjame saber tú ¿Qué opinas? Deja tu like Suscríbete Para más contenido así Mi nombre es BenFreshon Y nos vemos en el campo De batalla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!